¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo por fin un mazo de ángeles para estándar y no es lo que esperabais. Es una versión Abzan, es decir, verde, blanca, negra. Blanco y negro parecían evidentes para los mazos de ángeles, pero esta versión incorpora el color verde y también incorpora a Jorion de compañero en un mazo de 80 cartas. Este mazo me lo ha pasado mi buen amigo Bureisho, muchas gracias. Me parece de lo más original que he visto últimamente. No es un mazo competitivo, no es el mazo que va a ganar el siguiente Pro Tour, pero es un mazo muy divertido creo, muy original y que bueno, algunas partidas puede ganar, bastantes partidas puede ganar. Es un mazo que trata básicamente de intentar autodequearte la mayor cantidad posible de cartas a ti mismo para tirarlas al cementerio y luego reanimarlas todas con el ultimátum espeluznante. El ultimátum Abzan, que es un ultimátum tremendamente poderoso y que irónicamente no, prácticamente no se ha llegado a jugar, no lo he llegado a ver nunca. Bueno, entonces por eso el mazo es blanco, negro, verde, por el ultimátum espeluznante. ¿Qué ángeles llevamos? Llevamos pues mira, Segadora Renegada, que es un ángel que te autodequea, o sea que es que va perfecto en esta estrategia. Valkiria Justa, con la cual puedes ganar un montón de vidas y potenciar tus ángeles. Sobre todo pensad que cuando la partida avance y hagas el ultimátum y reanimes todo este tipo de cartas... Bueno, por cierto, con la Segadora también puedes ganar 4 vidas, ¿de acuerdo? Igual que con la Valkiria también ganas vidas cuando entran ángeles o clérigos en juego, ¿no? Entonces al final, imaginad que hacéis un ultimátum y recuperáis 3, 4, 5 ángeles o permanentes en general, entre ellos Segadora Renegada, Valkiria Justa, vas a ganar un montón de vidas, vas a potenciar un montón la fuerza de tus criaturas... Bueno, también llevamos un ángel de la legión, uno, con uno de base es suficiente porque los otros 3 están aquí en el banquillo, ¿de acuerdo? Llevamos también de ángeles Segadora Carnicera porque cuando está en el cementerio la puedes devolver a tu mano directamente para jugar la de tu mano si quieres, lo cual está bastante bien y es un 5-3, vuela, arrolla por solamente 5 de mana. Firja, Jueza del Valor, que por 5 es un 2-4, vuela, vínculo vital y cuando lanzas tu segundo hechizo cada turno, ya sea en tu turno o en el turno del rival, miras las 3 cartas del top del mazo y pones una ya en tu mano y el resto en el cementerio, es muy importante tirar cartas al cementerio y Firja también lo hace. Llevamos también 3 Mensajera de las Valkirias, otra burrada, o sea, por 6 de mana, sí, es muy cara, ¿verdad? Pero es un 4-5, vuela, vínculo y tal, y que si ganas 4 vidas, cosa que va a hacer siempre que ataque, pones un ángel 4-4 en juego al final del turno, ¿no? La verdad es que bastante potente, pero pensad en la combinación de todas las cartas, no penséis que en cada una por separado porque, a ver, la Mensajera de las Valkirias es un poco cara para lo que hace, pero claro, si lo piensas, si la vas a combinar con una carta como el Ultimatum, va mucho mejor. Y por cierto, para terminar los Ángeles, este encantamiento no es un Ángel, pero por 5 de mana te pone un Ángel, un Ángel de Serra, de hecho, el Ángel de Serra es una legendaria carta de Magic que por 5 de mana era un 4-4, vuela, vigilancia, lógicamente esta carta es mucho mejor que un Ángel de Serra porque te pone el propio Ángel de Serra y además, siempre que un Ángel que tú controles muera, el oponente tiene que sacrificar una criatura, es decir, que es un Remóval brutal, es una anticriatura brutal contra criaturas del rival, si me matas mis Ángeles, tus bichos también mueren. Vale, pues ¿cómo vamos a hacer para que todo este motor de... ¿Cómo para que todo este mazo funcione? Pues con un motor de autodequeo. Y ese motor de autodequeo viene, sobre todo potenciado, gracias a la captura de los Titanes, que te autodequea 3 cartas, luego exilia cartas de los cementerios y si son criaturas, ganas una vida por cada criatura exilia, dos cartas concretamente y por último regresas a una tierra del cementerio de tu mano. Es muy importante en este mazo, por cierto, llegar a 7 de mana y eso no es fácil. Así que tienes que autodequearte con la captura de los Titanes y recuperar esas tierras para poder rejugarlas otra vez. Ahí entra también el pasaje de leyenda, porque el pasaje de leyenda es una tierra que va al cementerio desde el primer turno, la sacrificas, ya está en el cementerio y la puedes recuperar con la captura de los Titanes y con dictado de Flosmarcitus, que esta carta hace de todo. O destruye permanentes, que no sean criaturas ni tierra de coste 2 o menos, o mata criaturas que aguanten 1 o menos porque da menos 3 menos 1, hace un pequeño denar vida de 2 que siempre puede ayudar, pero lo más importante es que te autodequea, bueno, dequea 3 cartas a un jugador y puedes regresar una tierra de tu cementerio a tu mano a continuación. Así que ahí digo que combina muy bien con esta idea que os estoy comentando de poder juntar muchas tierras para tirar el ultimátum, los pasajes de leyenda que van al cementerio en cuanto a los sacrificas, etcétera, etcétera. Seguimos. Captura de los dioses antiguos, una excelente, anti criaturas que además te da esas tierras, ese mana extra que necesitas. Temor incapacitante, dices ángel, le matas todas las criaturas al rival, bueno, todas, todas las que aguanten 3 o menos y a ti no te hacen nada porque todas tus criaturas son ángeles. ¿Qué más, qué más, qué más que me dejo? Y ya está, joder, hemos repasado todo el mazo, son 80 cartas. Lo que no voy a retocar, o sea, lo que no voy a comentar, ni voy a deciros nada, es las tierras, porque lleva el mazo, ¿cuántas son? ¿Son 36, puede ser? Sí, efectivamente, 36 tierras que son muchísimas, casi medio mazo, un montón de mana, pero porque tus hechizos son muy caros. Y nada más, o sea, poco más que comentar, el Jorion de compañero os dejo, bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a jugarnos unas partidas. Es el típico mazo que, cuando yo grabo estos vídeos, pienso, a ver si por lo menos conseguimos ganar una partida, con que ganemos una partida, me siento ya satisfecho. A ver si los rivales también juegan mazos que no sean muy competitivos, que no nos salga algún rival de estos que está jugando, por ejemplo, que es muy típico, ¿no? Bueno, artimaña de Tibalt en partida amistosa, pues no sé para qué juegas. Isla, mira, pues es un mazo de dequeo, lo cual nos ayuda un montón, nos favorece, porque si ya el rival nos tira al cementerio, muchas cartas, cuando hagamos el ultimatum que justo acabamos de robar, nos va a ayudar muchísimo. El color más importante del mazo es el negro, ¿vale? O sea, siempre priorizad el color negro, porque pensad que el ultimatum cuesta triple negro, doble verde, doble blanco. Y luego muchas de las cartas también requieren doble negro. Así que pensad que el color negro es seguramente el color más importante. Aquí estoy preocupado porque aunque... A ver, es difícil que nos llegue a dequear, porque nuestro mazo es de 80 y no de 60 cartas. Pero bueno, ha salido muy fuerte, muy dequeador, ¿no? Con pasaje de leyenda, cangrejo, aprendiz... Sobrepasada, iba a decir sobrasada. Qué pena que esta carta no se jogue más, porque diría aprendiz de sobrasada. Lo diría siempre, además. Bueno. Podemos perder todas las vidas. Por cierto, ahora cuando llegue el cuarto turno vamos a tirar temor incapacitante para matarle... El cangrejo es lo prioritario. Espero que no lleve muchos counters. Eso sí puede ser un problema, que el rival lleve muchos counters. Si lleva muchos counters, si nos acaba contrarrestando el ultimatum... No tenemos ninguna forma. No tenemos quita cartas. Va a ser un problema el tema este. Pero bueno, yo creo que de tercer turno Valkiria... Ya fijaos la curva, ¿eh? Tercer turno Valkiria. Cuarto turno temor incapacitante. Quinto turno carga de las Valkirias. Él va a querer contrarrestar algunas de estas cartas. Así que espero que cuando lleguemos al séptimo turno y hagamos el ultimatum, estemos... estemos libres de counters. Bueno, aquí no hay mucho que quitar. Le quito esos resultados. Podría haberme exiliado de mi cementerio, incluso cartas, ¿vale? Podría haberme exiliado... Aquí mana blanco. Criatura para ganar vidas, pero no creo que ganar vidas en esta partida vaya a ser muy importante. Bueno, también es relevante. Si llegas a 27 vidas, esto da más 2 más 2 a tus criaturas. Eso sí que es importante. Entonces, haber ganado algún... Pero no me quiero exiliar mis propios ángeles del cementerio, mis propias criaturas, porque sabéis que luego cuando llegue el ultimatum la idea es reanimarlos, claro. Vale, ahora se ha girado, ¿eh? Se ha girado porque yo creo que se... Otra pasaja de leyenda. Ah, mira, aquí podemos pagar 3 vidas y ponernos en mano la segadora. Ah, bueno, por cierto, solo cuando hayas jugado un ángel o un berserker puedes activar la habilidad de pagar 3 vidas para devolvértela a la mano. Y aquí nos permiten recuperar del cementerio una tierra o una criatura. Voy a recuperar, yo creo que tierra. Prefiero asegurarme el llegar a la cantidad de mana que necesitamos. Nos vamos a cargar ese cangrejo. A ver, que está bien que el rival te vaya dequeando, pero tampoco te confíes. A ver si nos quedan 52 cartas en el mazo, que son muchísimas. Pero si sigue... Efectivamente, si sigue jugando cangrejos y pasajes de leyenda, ¿veis? A largo plazo te la puede acabar liando. Así que yo creo que está bien lo que hemos hecho de matar a ese cangrejo. Lástima que justo a continuación ha jugado otro cangrejo. Vale, fijaos, tenemos turno 5 más carga. Turno 6, la tierra girada y la captura, por ejemplo. Y turno 7, ultimátum. Y lo bueno de la partida es que el propio rival ya nos ha hecho el favor de llenarnos todo el cementerio con un mazo de dequeo. Al menos podemos decir que el mazo del rival es un mazo friki, es un mazo memedec. Lástima que ahora esté girado y no tengamos 7 de mana para tirar esto. A ver si luego sí se gira. O a la que le vamos a liar. Ojalá no contrareste el ultimátum. Voy a atacar primero. Nos lo sube a la mano. No. Vamos a hacer la cabalgata de las Valkyrias. Para aprovechar un poquito más el mana. Y no me voy a devolver la segadora a la mano porque el siguiente turno, a ver, vamos a jugar tierra girada, será la sexta tierra. Y la idea sería, con el dictado de Flosmarcitus, recuperar la séptima tierra enderezada y jugarla en el séptimo turno y el ultimátum. Ay, me está empezando a preocupar que tenga algún counter en mano. Le quedan... Le quedan solo dos cartas en mano. Le quedan cero cartas en... Bueno, le quedan ahora cinco cartas en mano pero está todo girado. Qué lástima, ya digo, el no tener justo las siete cartas ahora. Este sería el momento de tener las siete cartas. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar de nuevo la Valkyria One More Time. y vamos a jugar la captura de los titanes. Vale, pues... Ojalá... Estoy súper preocupado. Ojalá... Tocad madera para que el siguiente turno el rival se gire porque siendo una mono azul de Dequeo nos quedan 30 cartas en el mazo todavía. Venga, sí, gírate, gírate más. El problema es eso. Tres tierras enderezadas y cuatro cartas en mano. Seguro que tiene un counter, por favor, que se gire más. Si no se gira, no ataco, eh. O sea, si no se gira, no juego el ultimátum porque es muy probable que no es lo contraré este. Tenemos que conseguir... Tenemos que conseguir que se gire. Que se quede con... Como máximo dos tierras, pero puede llevar negar. Ah, no se ha girado. Ganamos dos vidillas. No se ha girado. Jugamos tierra de turno, enderezada, mostrando una llanura. Tenemos siete de mana. ¡Bah! Voy a tirar esto como Cebo a ver si pica. Qué lástima que el dictado de Flosmarcitus no rompa el tutelaje. Voy a autodequearme. Le vamos a ayudar al rival. Me autodequeo yo. Drenar vida de dos al rival. Ojalá contrastase esto. La verdad es que le estamos ayudando a perder la partida. No debería jamás contrastar esto, lógicamente, el rival. Y recuperamos... Da igual la tierra que recuperemos, realmente. Da igual. Voy a recuperar esta que al ser bicolor nos da más posibilidades. Vamos a atacar. Tendría que haber atacado quizás en primer lugar por si él se giraba para subirnos a la mano la Valkiria y nos ponemos el Jorion en mano. Y nada más. El problema, la lástima, es que no tenemos nada que sirva de cebo para que él se gire. O sea, algo que él diga tengo que echarle con un tercio sí. Aquí ya nos está dequeando dos cartas del tutelaje por turno más tres del cangrejo cinco por turno y nos quedan solo diecinueve cartas. ¡Ah! Nos va a ganar por dequeo, lo veo venir. Aquí nos va a dequear ocho, supongo, del cementerio y le quedan dos cartas en mano. Creo que me la voy a jugar. Nos la vamos a jugar a... ¡Oh, no! O sea, efectivamente, ocho, lo sabía, por dos dieciséis. Así que nos quedamos con tres cartas en el mazo, cangrejo y fuera, ¿no? No tenemos nada para, digamos, vamos a tirar el ultimátum si no nos dequea ahora. Solamente por verlo. Va a ser muy bonito tirar un ultimátum de casi cuántas cartas hay en el cementerio. 64 cartas en el cementerio. Solamente devuelves una, ¿eh? Una carta de cada nombre distinto. O sea, no... Vale, nos regresa la carga a la mano. ¡Ah! No tenía el counter. No tenía el counter. Habríamos ganado la partida. Ah, habríamos ganado la partida si hubiese jugado esto el turno anterior y este turno atacábamos con todo y ganábamos seguro. Bueno, vamos a poner en mesa todo que es gratis. Una copia de cada permanente y así al menos... ¡Ah, no! Esto no podemos jugarlo que nos autodequeamos. Cuando entra en juego muele cuatro cartas no podemos poner esa y esta tampoco que nos dequea tres. Y vamos a ver si por lo que sea el rival... Vamos a mostrarle una carta llenura de pantano. Esta. Ah, para poner las tierras enderezadas. Hay que hacerlo cada vez con cada una de las que he elegido. Vale. Entra todo en juego. Ganamos millones de vidas con las Valkirias y destruimos un permanente que como nos quedan en el mazo dos cartas va a ser el tutelaje de Teferi. Si roba tierra nos dequea con el cangrejo pero si no roba tierra no nos dequea con el cangrejo. Esta del banquillo la ponemos en mano. Jugamos tierra de turno. Espérate, ¿podemos hacer el Jorion? Y le matamos el cangrejo. Claro, claro, claro. Hacemos el Jorion me he quedado con una carta me he matado yo solo con Firja. Me he matado yo solo con Firja. Sacamos todos los permanentes del juego y los devolvemos a final del turno. Nos hemos dequeado nosotros solos con Firja. nos quedan cero cartas en el mazo y no hay forma de salvar esto. Le destruyamos el cangrejo con el... Me he liado yo. No, no me he liado es que al jugar el segundo hechizo con Firja no lo tuve en cuenta. Fijaos cuánta... Ah, qué lástima. Millones de vidas le destruyamos el cangrejo. Vamos a ver qué es lo que jugaba el tierra porque nos hemos dequeado la última carta final con Firja. Miras dos cartas del top una en tu mano y la otra al cementerio que lo habitual no es eso. O sea, es decir porque no he caído en la cuenta pero si yo no hubiese jugado si no hubiese devuelto Firja del cementerio al juego no nos habría matado. ¿Veis? Habríamos ganado la partida. Hemos tenido dos turnos para ganar la partida. El anterior si hubiese jugado el ultimátum y este si no hubiese robado la carta extra con Firja. Nah, bueno pero como ha jugado un tutelaje de Teferi habríamos perdido igualmente porque ha robado carta y ha descartado. Qué lástima 135 vidas y pegábamos un ataque de 100 prácticamente con los ángeles. Bueno, bueno hemos estado cerca hemos estado cerca hemos estado cerca hemos estado muy cerca de conseguir la victoria. Era un mazo que a ver es un arma de doble filo el rival te ayuda mucho a llenar el cementerio pero por otro lado tú también le ayudas a ganar la partida porque su win condition es dequearte y ya te auto-dequeaste un montón. Si no hubiésemos puesto Firja en juego habríamos perdido igual porque luego él justo se ha topdequeado un tutelaje de Teferi con el que nos ganaba. Bueno, esta mano está bastante guay turno 3, turno 4 turno 5 está bien y además tenemos los tres colores como os decía antes el color más importante es el negro así que priorizadlo en general vamos a priorizarlo tenemos justo bosque y blanco tenemos los tres colores de mano inicial uh, monoblanca agresiva monoblanca agresiva no sé si salir con la valquiria o con la segadora de tercer turno quiero decir ah, y si hubiésemos tenido esto ahora de segundo turno habríamos matado a la escolta de los caídos y no habría puesto el token vamos a hacer llanura y voy a hacer valquiria por si no robásemos por si no robásemos tierra jugar la segadora y aún así ganar vidas vamos a intentar frenar al rival vale, pues si hemos robado la tierra y aquí la duda es que hacemos segadora o vamos con la captura de los dioses y le matamos este cantaguerras venerada vamos por el camino de las tierras vamos a hacer la captura de los dioses antiguos vamos a romper la cantaguerras esta que es bastante buena y nos quedamos bloqueando de momento vale, hemos frenado creo que es una guinota, ¿no? no es monoblanca hemos visto ya una montaña hemos visto ya el color rojo y ataca con las dos yo voy a bloquear algo tiene, ¿no? tiene un más dos más cero supongo o algo, ¿no? o tiene un gigante aplasta huesos nos va a matar la valquiria pero bueno, aún así merece la pena porque él ha gastado dos cartas y nosotros una o sea, es un dos por uno pinta bien esta partida pinta bien a nuestro favor buscamos tierra que sea bosque la ponemos girada esto cuenta como bosque porque lo pone vale, tenemos cinco de mana ojo la carga de las valquirias muy, muy buena si nos mata el 4-4 él tiene que sacrificar criatura y nos acercamos peligrosamente a siete de mana el problema es que tenemos cero cartas en el cementerio porque la valquiria justa nos la ha exiliado eso sí que es cierto ha tirado fuego dragón que exilia a criatura es un mazo de espíritus el mazo del rival, ¿no? vale, vamos con esto dequeamos tres y como llevará guinota estoy casi seguro de que lleva guinota y esto es humano no cuenta para guinota le voy a hacer un drenar vida de dos yo me dequeo tres y el drenar vida de dos a él para estar más lejos de morir y tenemos que jugar tierra de turno vamos a jugar esta que entra gira de nuestra todos los colores nos va a ayudar más ahí está y tenemos cuatro de mana enderezados que podemos usar para otro dictado de flosmarcitus que posiblemente sea lo mejor para hacer el dictado el ultimatum perdón, vamos a hacer esto sí, sí, sí hacemos el ultimatum y lo mismo denar vida de dos nos autodequeamos otras tres y recuperamos a la mano una tierra cualquiera esta por ejemplo ¿qué tenemos en el cementerio? por cierto no tenemos de nada si os fijáis tenemos una captura de los dios eternos dos capturas pero vamos solamente puedes devolver una de cada tipo con el ultimatum y un par de tierras bueno, una tierra porque nos hemos devuelto una de ellas no tenemos nada en el cementerio así que así que creo que todavía aunque tenemos el mana suficiente no vamos a jugar el ultimatum vamos a jugar la segadora vale, vuelvo a hacer la misma jugada de antes como exilia el bicho él no tiene que sacrificar criatura ¡buah! lo reventamos con eso ahora ya sí que han ido ahora ya sí que han ido permanentes al cementerio le matamos todos los bichos no le voy a matar los bichos ¿sabéis por qué? me voy a poner el lloro en el mano porque creo que si le matamos los bichos y tiro esto el rival va a conceder y no quiero que conceda quiero la satisfacción de tirar un ultimatum y ganar la partida con el ultimatum creo que en este momento si tirábamos el temor incapacitante matando todo el bicho se rendía y ya la partida anterior ya me ha fastidiado el mazo de Dekeo ¡guau! mejor porque así vuelva al juego con el ultimatum buen dictado de Sapientium por su parte pero claro la carga de las valkyries le hace sacrificar una criatura sacrifica el token y aquí se viene ¡pum! a ver si no se rinde de todas maneras el rival ¡no! se rindió se rindió después de un simple ultimatum ¿te lo has pasado bien? sí yo me he divertido mi rival quizás no porque le hemos pegado una paliza tremenda ya vamos a hacer una partida más este mazo me encanta quizás no sea el mazo más competitivo del mundo pero es súper friki un mazo de ángeles y de cementerio con ultimatums hecha ahí de todo venga venga fricadas o sea vamos a intentar juntar todas las fricadas en un solo mazo aquí las tienes gracias con Jorion de compañero además 80 cartas ¿por qué? pues porque hace porque sobra espacio hay muchos más ángeles la verdad es que se podría yo creo que es un mazo para profundizar más en él y buscar más opciones esta mano es un mazo de control y de rival lleva Jorion me la voy a quedar porque él va a salir lento así que me puedo permitir yo también salir lento vamos a buscar pantano con esto es que a ver el dictado de Flosmarcitus en esta partida con esta salida tan lenta va a ser bueno va a ser bueno porque nos va a permitir recuperar por ejemplo sin ir más lejos el propio pasaje de leyenda que acabamos de tirar al cementerio buscábamos el pantano ¡ay! quería buscar bosque me he equivocado menos mal que hemos robado un bosque iba a decir bosque porque teníamos un pantano en mano y al final he buscado el pantano porque he pensado tengo un pantano no busco un pantano no, hacía falta un bosque ahí me he equivocado bueno pues eso nos molemos 3 drenar vida de 2 y recuperamos una tierra del cementerio que va a ser el pasaje de leyenda para seguir vaciando el mazo de tierras y buscar la tierra que necesitemos en cada momento ¿qué es esto? ¡oh my god! ¿qué es un mazo de reanimator de dragones? el mazo del rival no voy a jugar pasaje de leyenda en este turno porque prefiero ponerme el Jorion en mano bueno pues si mi mazo es friki de ángeles de reanimación también de cementerio el del rival también es de reanimación del cementerio y de dragones sí, sí, sí es de dragones porque fijaos dragones dragones todo dragones es un mazo de dragones se ha quedado atascado en 2 tierras ya es mala suerte uff nosotros también tenemos tenido mala suerte todos los hechizos de coste 5 de la mano se ha quedado atascado en 2 tierras cuando ha robado un montón de cartas extra gracias a los descubrimientos emocionantes vale, yo creo que aquí ya con esta ficha de tesoro y todo lo que ha robado creo que el siguiente turno nos la va a liar primera llanura venga, otro pantano siguiente turno podemos buscar lo que queramos y firja firja a ver si robamos un hechizo barato y podemos hacer doble hechizo el siguiente turno para aprovechar firja venga, su quinto turno él ya tiene hay reanimadores de coste 5 así que es posible que reanime algún dragón gordo de estos ahí está lo reanima directamente con un contador de vínculo vital reanima el velo macho lógicamente pues no tenemos nada contra el velo macho esperemos que no enlace con... vale gana 4 vidas y aprende y aprende una de exiliar permanentes de acuerdo el ataque nos lo podemos comer no hay problema lo malo es que tiene vigilancia me puede bloquear no hemos robado hechizo barato pero sabéis que esta bloquea nos la vamos a nos vamos a conformar con ella bloquea quiere decir que mata al velo macho en el bloqueo así que supongo que nos la exiliará con reducir a un recuerdo pero tiene que gastarlo y no tiene doble blanco por cierto todavía así que no está mal del todo en el cementerio que tenemos de momento nada cero siguiente turno si hacemos doble hechizo es muy importante el doble hechizo porque firja es lógicamente muy buena nos lo exilió lo malo también otra cosa por cierto es que si nos exilia las criaturas no las podemos recuperar desde el cementerio y eso no es bueno vamos a buscar un bosque para tener dos bosques dos llanuras y tres pantanos lo justo para el ultimátum gana tres vidas roba una carta es muy rara lleva unas cartas muy raras al rival suma zorra animitos de dragones bueno la buena noticia ya tiene doble blanco por cierto para exiliarnos un permanente ah bueno que ha tirado que ha tirado cuando ha lanzado esto aquí me he perdido cinco de maná ah lo ha profetizado lo tenía profetizado vale es que no estaba yo atento vale se ha buscado un demonio runardiente busca dos demonios en el mazo uno en juego y otro a la mano ah no uno al cementerio y otro a la mano vale ya me empieza a preocupar porque ya tiene ya tiene muchas cosas y sigue teniendo en mano el reducir a un recuerdo así que tenemos que tocar madera para robarnos el ultimátum en algún momento próximo a poder ser ah elijo yo elijo una carta que poner en la mano del oponente madre mía esto es par y esto es impar pues no sé si el obosh voy al obos es que no quiero que me exilie más cartas podremos chumbloquear al velomacho el siguiente turno si juega obos vale entonces este turno este turno juego llanura juego esto nos dequeamos tres y hacemos jorion a la captura de los titanes wow a lo mejor ganamos a lo mejor ganamos esta partida vale firja se dispara una carta a la mano y el resto en el cementerio eran tres cartas con firja no dos esta a la mano y las otras al cementerio vale si sobrevivimos sacamos esto de juego y este también bueno da igual la verdad es que sacar firja no hacía falta bloqueamos a los dos bichos no nos mata siguiente turno ultimátum y creo que vamos a ganar salvo que pase algo muy chungo ahora ojalá juegue el obosh que no nos exilie cosas porque si tira el reducir a un recuerdo nos exilia a los permanentes el experimento a la muerte también exilia nos exilia el jorion bueno era más potente y aquí chung bloqueamos hay no chung bloqueamos ah vale si chung bloqueamos porque nos ha exiliado la de las tierras vale perfecto menos mal se nos muere firja y ojo a la que se viene vais a ver como el rival concede cuando vea la que se le viene encima o a lo mejor no concede porque cree que no ha perdido pero él no lo sabe si ha perdido pues tampoco teníamos tantos permanentes como nos ha exiliado varios ojo no hemos ganado entonces automáticamente todavía a ver si robásemos otro ultimátum vale jugamos tierra de turno y pasamos turno bueno como hemos ganado 4 vidas este turno por la segadora renegada hemos puesto otro ángel 4-4 ahora siempre que muera un bicho nuestro él tiene que sacrificar una criatura así que ahora ya es cuestión de tiempo que acabemos remontando esta partida espero la carga de las valquirias va a ser crucial a ver ah bueno esto exilia cualquier permanente ¿no? exilia cualquier permanente nos exilia la carga de las valquirias claro es cierto es cierto no había contado con eso así que esta partida aún no está ganada es cierto que tenemos un montón de bloqueadores para para matarle sus bichos vale pues ataca sin miedo a ver que no saque nada ah bueno antes claro el turno que jugó que reanimó el demonio fue gracias al velomacho no no qué suerte justo el bicho era crucial bueno pues nada vamos a bloquear al velomacho seguro que es la carta más potente y el otro no voy a bloquear le matamos al velomacho wow la partida nos ha acabado nos quedamos con 6 de vida pero tenemos la firja que tiene vínculo vital vale entusiasmante la posibilidad se descarta el ovos y roba dos cartas ah por cierto y tiene un elsped venza la muerte o sea que va a poder reanimar otra vez desde el cementerio el dragón vaya porquería de mano tenemos vamos a jugar esto vamos a poner esto en mano pagando 3 vidas porque estamos loquísimos y lo jugamos también doble hechizo por tanto se dispara firja y nos ponemos en mano la carga de las valquirias ¿tenemos maná? no nos quedan solamente 3 de maná vale atacamos con esta ganamos 2 vidillas subimos a 5 y esperemos que no tenga que no tenga mucha suerte con el velomacho que va a reanimar con la elsped venza la muerte y bueno seguimos vivos vaya partida vaya partida vaya partida porque veo que tenemos alguna opción todavía esperemos que tenga mala suerte con el velomacho y no enlace con otro hechizo porque la verdad es que cada vez las 2 veces que ha atacado con velomacho o 3 no sé cuántas han sido ha sacado hechizos siempre y nos han dolido tergrid vale siempre que un oponente sacrifique un permanente que no se ha fichado descarte una carta puedes poner el cementerio en el campo detalle bajo tu control bueno esto es remontable a ver que saca con el velomacho cada jugador elige un artefacto tenemos que sacrificar todo y el también claro elige un artefacto una criatura o un encantamiento y un planeswalker que criatura salvamos a Fir ya no porque tenemos que echar un bloquear ninguna de las criaturas que tenemos no me lo puedo creer justo le ha salido el mito de snapdacks y él se ha quedado con tergrid ah claro porque tergrid hace le hace reanimar todo el cementerio claro 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 bueno no hemos perdido todavía no hemos perdido todavía de hecho tenemos opciones porque hacemos Fir ya hacemos carga de las valquirias que es el segundo hechizo del turno por tanto 6 para Fir ya nos pone en mano a el ultimátum sobrevivimos a este turno nos quedamos solamente 5 de vida si sobrevivimos a este turno vamos a ganar 2 vidas son 7 bloqueamos al otro creo que sobrevivimos nos quedamos el ultimátum en lugar de la segadora y el siguiente turno se la liamos en principio sobrevivimos este turno y si sobre ay va dios no me acordaba de tergrid con el pasaje leyenda es buena se queda con el pasaje leyenda bueno venga va si sobrevivimos a este turno y hacemos un segundo ultimátum de todo lo que tenemos en el cementerio es imposible que el rival nos remonte toquemos madera para que no pueda pasarnos por encima y si nuestras criaturas mueren tenemos también la carga de las valquirias para hacerle sacrificar crucemos dedos puede ser la partida más épica de la historia estas son las partidas que importan las grandes partidas de Magic joder lo del mito de Snapdux es que nos ha crujido vale sigue robando como buscando algo es decir que no nos gana creo porque si nos ganase yo creo que no habría ni tirado esto vale sigue buscando le quedan 3 no 4 de maná a ver que aprende otro de exiliar vale no pasa nada no pasa nada porque este ultimátum va a ser ya demasiado nos exiliará la carga de las valquirias ataca con todo vale estamos obligados a matar esa tergrid hay que matarla a ti amenaza cierto que os parece bloqueamos así es que tergrid tiene que morir espero que no tenga un hechizo de daño directo y nos haga daño extra y nos mate o algo que potencie la fuerza vale ganamos dos vidas por fir ya nos quedamos en dos él sacrifica esas dos y ahora hacemos el mayor ultimátum de la historia espero que no se rinda cuando lo tiremos espero que no se rinda no te rindas por favor vale me exilia el bicho de acuerdo y bueno pues nada buena partida good game GG bien jugado es que nos vamos a quedar sin mazo otra vez y al final no ha sido para tanto pensaba que iba a ser más vale voy a jugar el segundo hechizo para disparar fir ya nos ponemos en mano ojo no tenemos muchas vidas no tenemos demasiadas vidas pero vas a pillar al ángel de la legión decimos ángel para no matar a nuestros bichos básicamente lo he hecho porque sus criaturas son tan grandes que no íbamos a poder matarlas no íbamos a poder matarlas con o sea el temor incapacitante contra él no sirve de nada así que dicho bueno pues tiro eso simplemente para que cuente como segundo hechizo para poner fir ya en mesa la partida no se ha acabado porque él también podrá animar por cierto su mazo también es 80 la verdad es que los dos mazos eran bastante parecidos vale otro velomacho jugado a pelo desde la mano esperemos que nos salga algo muy bueno del top otro mito de snapdacks ya verás nada porque ya da igual porque con la carga con doble carga de las valquirias la partida la partida está ganada vale gana dos vidas bueno tiene 58 vidas nos va a costar un rato a nosotros nos quedan 27 cartas en el mazo a él le quedan 20 solamente vale podemos chum bloquear y matarle eso triple bloquear cuádruple bloquear vale para asegurarnos que lo matamos él solamente mata uno de los bichos en principio así me aseguro que lo matamos total vale nos mata el token el 4-4 no sé por qué ha elegido el token sacrificaría criaturas que no tiene hemos ganado hemos ganado os lo decía esta partida ya está ganada me encanta que tengamos mana infinito ahí vamos a poder hacer todos los ángeles de la religión este turno disparar Firja buah que pasada que pasada esto es justo lo que yo quería que beséis de este mazo último nos queda un bosque nada más en la parte oh exiliamos dos criaturas de su cementerio lo suyo habría sido exiliar pelomachos pero da igual porque tiene tantísimos tiene tantísimas criaturas buenas que reanimar que no sacaríamos nada doble hechizo va que caca el removal creo que es la mejor de las cartas y este ángel me lo voy a guardar en mano para tener doble hechizo el siguiente turno con seguridad o no también tenemos aquí doble hechizo no me lo voy a quedar en mano me lo quedo en mano para asegurarme que si él juega una criatura por ejemplo poder matarla con esto y jugar un segundo hechizo con el ángel y volver a disparar a Fir ya el rival no se rinde ojo que tiene buey de ágonas en cualquier momento puede robar tres cartas extra si se vacía su mano tiene todavía el Jorion que no se ha puesto en mano y él tiene muchísima mana para hacer muchas cosas nos quedan 22 cartas a él le quedan 16 es increíble que estemos a punto de perder por mazo los dos jugadores teniendo en cuenta que es un es un emparajamiento es un enfrentamiento entre dos Jorions es decir entre dos mazos de 80 cartas aquí regresamos criatura o tierra la del cementerio a la mano por cierto porque antes dije tierra solamente me referí a la tierra porque me parece lo más relevante pero también puedes recuperar criaturas si lo deseas si tú lee tú lee el rival está leyendo lo que hacen las cartas este mazo la verdad es que yo también tengo que reconocer que tuve que leer bastantes veces las cartas otra Tergrid tenemos para matarla pero si nos hace sacrificar no nos hace sacrificar nada has perdido amigo has perdido amigo vamos a hacer esto vamos a comenzar con la saga cuenta es verdad cuando se muere la saga se sacrifica la saga lo ha hecho bien yo creo que el saga cuenta vamos a romperle Tergrid vamos a matársela con eso quiero decir para poder hacer pasaje se va a rendir yo creo que vamos ya debería rendirse no tiene forma de último tierra básica del mazo por cierto segundo hechizo la mensajera de las Valkirias un ultimátum amigo un ultimátum vamos a hacer ultimátum solo estas me quedo con la Firja que no tiene mareo que ya estaba antes en juego bueno subimos aquí a 100 vidas por cierto ¿cuántas cartas me quedan? ojo que me quedan 10 cartas no me puedo dequear más que me muero anday no hemos llegado a pensé que llegaríamos a 27 vidas ahí está pensé que llegaríamos a 27 vidas pero no hemos llegado veis como tenemos dos mensajeras de las Valkirias ponemos ángeles 4-4 ganamos más vidas subimos a 34 y nos quedan 10 cartas en el mazo a él le quedan 12 os imagináis que lleva ira de Dios el rival ahora dice ira de Dios algún efecto ira de Dios quiero decir a lo mejor si hace eso ya no ganábamos la partida sigue sin rendirse lo cual es loable no sé si nos queda algún bosque en el mazo sí nos quedan los triomas bueno algún trioma tiene que quedar creo vale regresa Terrid One More Time del cementerio al juego si nos hace sacrificar algo no me lo puedo creer no me lo puedo creer lo que acaba de pasar o sea se va a quedar con todos mis permanentes ha elegido él porque ha pagado el coste rojo negro del hechizo ah lo que pasa es que la carga de las Valkirias le va a hacer sacrificar todo pero se resuelve antes la carga de las Valkirias creo sí que los bichos que pone en mesa bajo su lado pues a lo mejor podría no haber tirado el ultimato oye es que es auto dekea le quedan 8 claro ¿cómo hacemos? ¿cómo salimos de esta? ¿cómo salimos de esta? es que ya no veo salida de esta o sea está perdido esto le quedan 8 cartas en el mazo 34 vidas tenemos ya no ganamos no hay nada que nos salve nada a ver que pensemos ¿tenemos alguna opción de salvarnos de esta? lo primero sería hacer esto y matar la Valkiria justa para que los bichos peguen menos se nos muere la segadora lo segundo le podemos matar uno de los tokens de ángel 4-4 sí sí jugamos ángel creo que nos queda todavía alguno en el banquillo ¿verdad? no no nos queda ninguno en el banquillo podemos pagar 3 vidas y ponernos este otro en juego y listo y ya está nos quedan 31 de vida ¿cuánto pega él? no pega 31 este turno lo malo es que con esto se pone en mano una criatura del cementerio que va a ser un vero macho podríamos haber roto la captura claro también con la captura de los dioses pero no no me acababa de convencer la jugada nos ha ganado con esto con el mito de Snapdags la sierple da menos 2-2 a nuestros bichos con lo cual en los bloqueos ni siquiera le matamos cuando se mueran nuestros bichos nos hacen denar vida de 2 nos quedamos a 1 y aquí no nos salva nada no hay ninguna carta del mazo que pueda remontar esto es una partida para enmarcar qué pena no haber estado en el lado del rival para decir que éramos nosotros los que ganábamos la partida le quedan 7 cartas en el mazo no tenemos nada que le pueda dequear buena partida bien jugado nos rendimos le vamos a dejar la satisfacción de atacarnos y que nos pegue de que nos mate pegándonos de 50 con nuestras propias criaturas y bueno nada ha sido ha sido ha sido una partida muy loca muy absurda joder los ultimatums pero la partida me ha gustado mucho la voy a subir al canal igualmente realmente subo siempre todas las partidas lo sabéis pase lo que pase y este vídeo larguísimo de 45 minutos creo que mereció de la pena hemos conseguido al final solamente una victoria de las 3 partidas con tramazos muy frikis más frikis o casi tanto como el nuestro al menos y esta que lástima nos ha hecho la verdad es que quizás ha tenido un poco de suerte y justo le han salido de los dos mitos de snapdacks en los momentos que mejor le venían muy bueno el mazo del rival por cierto también es para traerlo aquí al canal le echaré un ojito así que nada espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta luego chau